. 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 Estoy aquí, a México, porque siendo un integrante y el último de una gran familia logística, no me quedó los misterios. Voy a exigir una oportunidad para poder dejar mi nombre aquí mismo, grabado en la historia. Voy a exigir una oportunidad para poder dejar mi nombre aquí mismo, grabado en la historia. Directamente de los juegos de cómics, de los deportes extremos, un personaje que es puro riesgo. Tenemos con ustedes a Naruto. Naruto. Su pareja. Hoy en esta noche de emociones, la oportunidad grande llega. Solo besará. Para. Grastic. No. Soy el factor miedo. Desde niño estuve rondando a tus espaldas. Soy tu sudor. Soy la raíz de todos tus traumas. ¿Para qué tratar de tomar las cosas con calma? Tenemos a un personaje que en cada lance pone en riesgo su vida para agradar al respetable. Con ustedes... Con ustedes... ¡Un amo! Francia se hace presente en esta expolucha. Gracias al esfuerzo de los perros del mal. Un personaje que es todo peligro. Personaje que se ha desenvuelto en las artes mixtas. En el vale todo. Él es de Francia... ¡Conagie! Y después de romper los puntos... Esa forma tan tuya de hacer en la... Completando el grimo de rubo. ¡Los armados en extremos! Porque ellos quieren alzarse con la victoria y alertar al público. Demostrar quiénes son los que matan en este ring del infierno. ¡Él es Rey! ¿Por qué? Para que haya violencia, él tiene que estar presente. Él ha demostrado en todos sus años de carrera... Que tiene con qué... ¡Calentar al rancho! ¡Él es el destructor número uno! ¡El destructor de sueños! ¡Pesaduña! Estamos iniciando con la rebelión de los perros del mal. Lucha en relevos australianos a ganar solamente una caída. Ya hemos visto a estos hombres. Karuhui hace su debut en la rebelión en la esquina de los rudos. Acompañado de pesadillas y de raggede para enfrentarse a Konami. Drastic Boy y Naruto que también hace su presentación. Pues veremos qué manera de enfrentar a este conocedor de las artes marciales mixtas. El valetodo del chute como lo es Karuhui. Y la presentación de Naruto en este cuadrilátero. Estamos desde el Distrito Federal transmitiendo esto que es la rebelión de los perros del mal. En lucha libre la experiencia. Y dos viejos conocidos para iniciar el enfrentamiento. Drastic Boy en contra de raggede. Es así como estamos iniciando ya con las acciones. Bien con esa toma de referido. Está tomando a la cintura para llevarlo sobre la lona. Se levanta. Como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Mucha superioridad en cuanto a la estatura y en el tonelaje por parte de raggede. En general mayor tonelaje, mayor estatura en la esquina de los rudos. Pesadilla, Karuhui y también raggede. Pueden imponer esas condiciones pero deben de tener mucho cuidado con la velocidad. Y la gran agilidad que llegan a alcanzar Konami, Drastic Boy. Y también lo que pueda presentar Naruto en este que es su debut. Sabemos que es un combate pactado solamente a ganar una caída. Tendrán que exponerlo todo en este combate con el que estamos abriendo la rebelión de los perros del mal. A través de TVC Deportes. Una gran respuesta del público aquí en la Expo Lucha Libre. La experiencia porque sabe que hay calidad en la rebelión de los perros del mal. Se levantaba después del toque de espalda y ahora buen castigo el que está aplicando raggede. Sobre el brazo con ese torniquete. Buena la presión que está ejerciendo pero se levanta Drastic Boy. Y está jalando con ese doble látigo para llevarlo hacia su propia esquina. Así le está respondiendo Drastic Boy en este primer enfrentamiento que tiene con raggede. Buscando irse al frente y se lo lleva rápidamente al toque de espalda. Busca la presión sobre la pierna. Presionando fuerte sobre la rodilla. Busca romper con ese contacto. Y ahora las tijeras que le están dando a su rival. Segunda vez que domina Drastic Boy a raggede. Ha sabido aprovechar con base en la velocidad los movimientos de poder que llega a presentar un gladiador como lo es raggede. Nuevamente buscando el derribe. A meterse con las piernas. Y temprano va a buscar el castigo raggede. Está consiguiendo los brazos de Drastic Boy. Y la está levantando de esta manera con una tapatía. Buena presión la que está ejerciendo. Y está girando la tapatía. Buen castigo y buena presión la que tiene en este momento raggede temprano en el combate. Lo está dejando tendido sobre la rodilla. Y está terminando con parte fundamental de la velocidad de Drastic Boy. Se ha neutralizado raggede. Toda la velocidad que puede alcanzar Drastic Boy que tiene que reaccionar de inmediato. Estuvo cerca de quedar ya eliminado. Después de esta tapatía. Pero pudo soportar este luchador de Pachuca Hidalgo. Y así llegan los impactos fuertes al pecho. Raggede nuevamente quiere imponer sus condiciones. Pero en el terreno de la velocidad. Drastic Boy puede ser escurridizo para las tensiones que tenga Raggede en este. Que es apenas el primer relevo. No hemos tenido participación de los otros cuatro luchadores. Logró al final nivelar la batalla Drastic Boy. Reconoce el esfuerzo de su adversario. Y se quedan con la mirada clavada. Y regresa Drastic Boy a su esquina para darle el relevo a Konami. Konami dentro y Pesadilla que está de estreno con nuevo traje y toda la cosa. Está ingresando el cuadrilátero. Ahí está Pesadilla para verse frente a frente a Konami. Ya con muchas ganas también para aparecer Naruto. En la esquina de los técnicos. Lo toma de esta manera. Y lo está enviando por los aires. Entonces nuevamente se hace válida esa superioridad que existe entre Pesadilla y Konami. Trata de regresar. Y lo está dejando así caer pesadamente sobre la lona. A Konami Pesadilla. Regodeándose ante este primer dominio que ha tenido sobre Konami. Se conoce muy bien. Ya se han enfrentado en varias ocasiones. Aquí mismo en la rebelión de los perros del mal. Conocen sus puntos débiles. Por eso puede ser doblemente complicado este combate para los dos luchadores. Se lo llevan a la esquina pero logra frenarse Konami. Y plancha rápidamente a Pesadilla. Y en la velocidad vamos a ver qué es lo que tiene planeado este enmascarado en rosa. Salto del tigre para eludirlo. Falla con el golpe de derecha que buscaba. Pero también lo está eludiendo. Similitud en cuanto a los conocimientos de aquí. Una muestra. Buscaban ambos el ataque con las patadas voladoras pero se levantan. Y van a buscar el relevo. Y va a ser la presentación de Naruto en este cuadrilátero. Y por el otro lado para encontrarse con el Rackley. Bien. Lo elude de esta forma. Y así con el azo al cuello. Está también con mucha movilidad apareciendo Naruto. El impulso sobre las cuerdas. Y bien se lo lleva sobre la lona. Rackley aprovechando una distracción que tuvo por un segundo. Un gladiador que debuta como lo es Naruto. Tendrá que sacar toda la potencia física. Y es así como le está demostrando con esas tijeras. Dejando a Rackley sobre la lona. Y las patadas voladoras.